Y si te contara que te veo, ¿qué pensarías? El corazón es mágico para estas cosas. Ni siquiera tengo que cerrar los ojos para imaginar. Al principio, me escapaba contigo en sueños maravillosos. Era como contar estrellas. Después, se encontraron tus ojos con los míos, tus manos con las mías, uñas carmín, labios que encerraban una verdad, magia. Y continúo. Disuelvo lo imposible. Me recuesto a tu lado. Te rozo la cara. Te quedas. No te vas. Llama que permanece. Hilo rojo. Cadena difícil de cortar. Pienso. Si la vida te trae de regreso, ¿podrás reconocerme y cambiar esta historia? Alcanzarme y tenerte. Ya no quiero soñar. Maravilloso.